Aplausos 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 Yo lo sé, lo que tiene en sus ojos, si va a tener el secreto, y si ya me parece que se va a hacer hacer, lindos amores, el beso, el ponte en la balda, el color de esperanza, sus ojitos me miraron que esa noche me mandó con su mirada. Yo lo sé, lo que tiene en sus ojos, si va a tener el secreto, y si ya me parece que se va a hacer hacer, lindos amores, el ponte en la balda, el color de esperanza, sus ojitos me miraron que esa noche me mandó con su mirada. Gracias.